Equipo Secret Que no me gusta para nada Me gusta la que yo tenía Que era mejor Que coño era eso Pero nada que se muere Bueno chicos, el juego tiene Como que una especie de survival No es como el del Minecraft, obviamente que no Es un survival que Tiene que sobrevivir a los monstros Y hay ganas dinero Y todas esas cosas El modo campaña Uh, que coño No No me gusta que me ataque por detrás Odio eso Se trata como de medio miedo Chifle, este juego me da como que una esgrima Pero yo creo que le deberían Le deberían sacar un modo Turbiba como el de Minecraft, al juego le falta mucha mejora Como la visión Que está un poco más lejana A mi me parece que está muy cerca Aquí Vaya que aquí tenemos otro que es el Spanner ¿Vieron? Esto parece un poco una especie de slime Vamos, vamos No sé que es eso, pero... Ahí están los enfermeros Los monstruos Que son... Pero es que los monstruos atacan por todos lados No sé, no me gusta eso Se voltea y ahí llega el monstruo Volteo para acá y hay monstruo No no, que raro ¡Pues muérete! Que no, a veces que le dieron esteroide Bueno chicos, el juego es muy entretenido No sé si a ustedes les gustará, pero... Si les gusta, denle like Y le... Este es el jefe Que jefe para más de asco Tengo que recargar cuando ya viene el jefe ¿No? Bueno, pero que... Vamos, vamos... Ya Acabamos con el jefe Me dieron una... MP4 Bueno chicos, si les ha gustado el video Suscribanse Obvio Me gané... Ganar sin daño Y voy para el Ever 3, ¿no? Anda, me dieron... No me dieron dinero, pero... Bueno Bueno chicos, si les ha gustado el video Denle like, sub y ya Un helicóptero Bueno, pero el helicóptero iba botando humo Por lo que se ve Estoy aquí, ayuda, ayuda, ayuda Dice... El stick Le digo stick porque... Tengo que conseguirlo Bueno chicos, si les ha gustado el video Suscribanse, denle like Y mucho más Esperen la tercera parte Chao, chao, chao Chao... Chao...